Muy buenas a todos gente, ¿tú estáis? Soy MisterCloro10 y estaba aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy estoy grabando esto día 1 de noviembre de 2017 Y hoy hemos llegado a los 21.000 suscriptores, estamos creciendo en una velocidad super increíble Así que, nada, hemos hecho un directo esta tarde y como veo con mucha gente se pregunta La mía pregunta vale, ¿qué sensibilidad utiliza? ¿Qué sensibilidad hace para que vaya mejor el Franco, no? Mucha gente no lo sabe, cómo hacer que vaya mejor el Franco en Play 4 Porque han metido muchas sensibilidades diferentes, muy raras, ¿no? Entonces, en este vídeo voy a explicaros cómo poner la sensibilidad perfectamente para que juguéis en Play 4, ¿vale? Este vídeo me gustaría que lo compartieseis a tope con todos vuestros amigos Porque es un vídeo muy útil y a todos podrás servir, ¿vale gente? Así que nada Ahora sí, dentro vídeo Bueno gente, pues como ya sabéis en la última actualización metieron muchas cosas de sensibilidad El tema de sensibilidad, ¿no? Metieron muchas opciones Entonces hoy estoy aquí para explicaros más o menos de qué va cada sensibilidad, ¿vale? Por aquí podemos ver en los ajustes, ¿vale? Que tenemos la sensibilidad X del mando y la sensibilidad Y Esta es la sensibilidad normal, la cual nosotros nos movemos, ¿vale? Con el joystick derecho, básicamente, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, ¿vale? Esa es la sensibilidad, la X y la Y, no hay ninguna complicación Espero que no me vean, ¿vale? La siguiente sensibilidad sería el multiplicador de apuntado El multiplicador de apuntado es cuando nosotros apuntamos con un arma que no sea un francotirador, ¿vale? O sea, cualquier arma que no sea un franco, ¿vale? Por ejemplo, una metrelladora o una escopeta, ¿vale? Esta es la sensibilidad del apuntado El multiplicador de mira es la sensibilidad cuando tú apuntas con una mira, ¿vale? O sea, tú con la mira esta, tú puedes apuntar y pues esa es la sensibilidad que tú tienes, ¿vale? Pero esta sensibilidad se puede modificar en dos términos, ¿vale? Se puede modificar tanto el ADS como el scope, os explico El scope, ¿vale? Es la sensibilidad del franco y las armas de mira, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tú cuando apuntas, tú esto es la sensibilidad del scope, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú cambias el ADS, ¿vale? El ADS lo subimos al máximo, por ejemplo La sensibilidad del franco no cambia, ¿vale? No cambia, pero la sensibilidad de las armas cuando apuntas sí cambia, como podéis ver, ¿vale? O sea, el ADS es la sensibilidad cuando apuntas con un arma normal que no sea un franco O un arma con mira Y el scope es la sensibilidad de la mira del franco, esta de aquí Entonces, la mira del franco se modifica con el multiplicador de mira y con el scope, ¿vale? Con la cuarta y la sexta sensibilidad Esta de aquí es para cuando apuntas con un arma que no sea un... Que no tenga mira, ¿vale? En nuestro caso, pues yo la tengo al 0,50 Así es como yo tengo la sensibilidad yo, ¿vale? Así que si la queréis copiar, pues adelante Yo creo que va muy bien así, tal como está Así que nada Bueno, gente, pues ha sido el vídeo Ha sido un vídeo cortito, pero muy útil, ¿vale? Así que espero que dejáis un likazo Y si os ha servido, pues comentar por ahí abajo que os ha parecido el vídeo, ¿vale? Si os ha funcionado, si no os ha funcionado Y nada, espero que utilicéis mi sensibilidad O cambiarla un poquillo, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad está muy bien para todo, ¿vale? Para francotirador, tanto para armas y tal Pero bueno, cada uno, pues tiene su propia sensibilidad Y puede jugar con lo que sea, ¿no? Entonces, nada, gente Espero que compartáis mucho el vídeo, ¿vale? Compartidlo mucho porque está muy guapo Y nada, gente Dejar un likazo Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!